Para realizar el coloquio, quisiera que todos levantasen la mano, pero bueno, no va a pasar, por lo cual, todos los que queráis saber algo, por favor, adelante y nos extenderemos todo el tiempo que podamos. Igual, ¿hay alguien que tenga una mano? Bueno, en primer lugar, felicitaros por este nivel de autenticidad tan extraordinario que habéis conseguido en el documental. En ese sentido, me gustaría saber, claro, cómo habéis conseguido contactar con estas mujeres, conseguir su confianza, cuánto tiempo habéis estado con ellas, porque ya sabemos que la cámara es un elemento distorsionador y realmente es extraordinario el nivel de sinceridad que hay. Por otra parte, me ha gustado mucho el documental, pero hay algo que me ha gustado especialmente, que es cómo habéis mostrado la solidaridad entre mujeres en un mundo tan sórdido, tan desestructurado como es el de la prostitución. Y luego ya, desde un punto de vista ideológico, me gustaría saber dos o tres cosas sobre la prostitución en México. Si está prohibida, si está permitida, si hay una connivencia entre la policía y los prostituyentes. Y luego, si hay alguna línea feminista, como está empezando a haber en Europa, de multar al prostituidor, al cliente, en vez de a las mujeres prostituidas. Gracias. Bueno, la primera. Yo soy fotógrafa. Este es mi primer documental largo. Entonces, yo empecé a trabajar esa zona hace 20 años, pero como fotógrafa. Entonces, conozco a Carmen y a Carlos desde hace 20 años, a otras mujeres como desde hace 17 años. O sea, las conozco desde hace mucho por mi trabajo fotográfico. Y después, a veces iba, comía con ellas o no teníamos una relación. Entonces, ya cuando hablamos de hacer este documental, fue como un plan que hicimos de hacerlo juntas. Entonces, por eso, es una relación larga. Y ellas saben que mi trabajo se ha enseñado en... Bueno, voy, lo presento en México. Tuve una exposición en Bellas Artes. Entonces, lo trabajo, lo presento, lo enseño y luego sigo yendo ahí con ellas. Entonces, eso ha dado mucha confianza. Y luego, ¿qué otra pregunta? ¿Qué es lo que tiene que ver con la...? Bueno, por supuesto, la Constitución en México es ilegal. Y bueno, hay, como en todo el mundo, ¿no? Dos polos opuestos. Hay quienes están abolicionistas, ¿no? Por el asunto de esto no debe existir. Nosotros decidimos desde el principio, por la relación que tenía Maya con ellas, no tocar el tema de la trata de personas, que es un asunto como diferente, ¿no? Aquí, si te fijas, a pesar de que hay clientes, de que hay hombres, de que hay un abuso también en su historia, no tocamos, digamos, ese tema. Está desde el punto de vista de mujeres que de alguna forma están empoderadas, ¿no? Que ellas han sobrevivido una vida y que son cercanas a Maya. O sea, es la relación con Maya la que detona que hagamos esta película. Entonces, digamos que no estamos tanto como en esa investigación o en ese activismo no estamos haciendo la película, sino que es a partir de una relación y de un punto de vista muy honesto, de una curiosidad muy honesta, de Maya hacia ellas y de ellas hacia Maya para colaborar. Y este, empezamos a rodar esta película en febrero del 2012. Estamos en 2016. Entonces, la película la terminamos a finales del 2015, la llenamos en zonas en 2016. Entonces, te puedes dar cuenta un poco como del proceso que llevó a contar esta historia. No sé si respondo bien a tu pregunta, pero más o menos es como el punto de vista. Bueno, yo le voy a agregar que, bueno, en mi trabajo como fotógrafa siempre me interesa mucho la vulnerabilidad de la mujer, su relación con el cuerpo, la sexualidad de la mujer mayor. Entonces, como que sí es, como que también era tocar esos temas, ¿no? Y de lo de la prostitución, bueno, pues la policía y los militares son los que manejan la prostitución en México. Eso, o sea, si no tienes una relación con las autoridades, no puedes manejar la prostitución porque necesitas darles papeles falsos, actas de nacimiento falsas. Y pues es una colaboración con la policía en las calles y no es posible que exista. Hola, felicidades, me gustó mucho. Yo te quería preguntar si las planteabas alguna pregunta, o iba saliendo todo solo, pensabas en algún guión, por ejemplo, lo que dices, tus inquietudes sobre la sexualidad de la mujer adulta, ¿cómo iba surgiendo eso? Porque a la vez parece bastante compacto. O sea, parece que muchas cosas salen de ellas, pero también resuenan sus conflictos. Sí, fue como una colaboración y un diálogo, o sea, bastante interesantes, porque como que muchas veces yo iba con un plan, pero ellas también iban con un plan. Entonces, de repente era como, me encontraba como cosas que ellas habían planeado. Entonces, sí se volvió como realmente un diálogo. Y al principio íbamos a hacer el documental nada más de Carmen y de la mujer que se murió, el velovio que ustedes vieron, ese era nuestro primer personaje, pero se nos murió. O sea, entonces eso fue lo que el de tono que ya empezáramos a grabar. Y entonces fueron, o sea, a lo mejor Esther, que es oaxaqueña, a ella la conocía desde hace muchos años, pero nunca la había fotografiado porque no quería ser fotografiada. Entonces, pero teníamos una relación que mantuvimos, y cuando estaba haciendo el documental, como que pensé que ella y Ángeles podían dar, pues la dureza de la noche, toda esta como adicción y esta cosa con el sexo violento, entonces así se fueron como, las fui como integrando poco a poco, y también sentí que ellas sí querían participar. Y entonces se fueron integrando los otros personajes por temas. Y con la editora trabajamos también mucho por temas. O sea, más que era por temas, lo de la vivencia, de la niñez, era como por temas, que fuimos como armando el documental. Más preguntas en la sala. Yo un aspecto de la película que me parece muy interesante es cómo esa relación tuya con ella se va estrechando, esa confianza se va haciendo. Bueno, cuando acabasteis la película, ¿visteis un visionado para ellas? ¿Cómo se sintieron ellas al verlo? ¿O cómo se sienten ellas al saber que la historia de su vida, de su realidad, va a viajar a un festival como Sundance, o un festival como Documental? Bueno, yo creo que es de las cosas que más nos inquietaban desde el principio, ¿no, Maya? O sea, como que, digamos, una de las… Estamos hablando de que esto parte de la relación de Maya con ellas. Es algo muy valioso. Digamos, hay un riesgo real. No es observar la vida de ellas, sino es hacer una película con ellas. Y hay un compromiso y una ética, digamos, en hacer una película con ellas. Entonces, claro que estábamos muy nerviosas durante todo el proceso sobre cómo se iban a ver. Quizás era lo que más que si Sundance o no, si vamos a poder mostrar la película en algún festival, era cómo se van a sentir ellas. Entonces, cuando terminamos la película, nunca les mostramos nada. Tomamos esa decisión de no mostrarles absolutamente nada de lo que habíamos filmado. Pero estuvimos pensando en ellas todo el tiempo. ¿Cómo se sentirá Carmen? ¿Mostraremos esto o no? ¿Dejamos esto o no? Y las decisiones tenían que ver con tu relación con ellas, ¿no? Y también como la confianza que había sido puesta en mayo. Entonces, cuando decidimos mostrárselas fue una por una. Carmen, que decidió verla con un grupito muy chiquito de amigas, muy importantes, todas ellas. Y Leti decidió verla con su pareja, Fermín, el bolero, solamente él. Y Esther y Ángeles juntas, que ellas sí la vieron como una audiencia, o sea, de gente que no conocían, como las más valientes. Y así, como que cada una. Entonces, tuvimos la oportunidad de escucharlas. Y yo creo que se sintieron muy queridas, ¿no? Bueno, ellas son dan, si sí, en Madrid, pues no, como que no. Pero presentamos el documental en México en ambulante, que fue muy, muy bonito, porque eso sí está cerca, está en México, y entonces fue una experiencia muy interesante. Verlo, como que no han parado de quererla ver. Cada vez que ven, ven cosas diferentes. Y ha sido como un proceso muy importante para cada una verlo, ¿no? Y cada una lo está viviendo de distinta forma. O sea, por ejemplo, Leti con el bolero les encantó, pero ahora el bolero está muy celoso, porque cómo es posible. Y entonces ella no lo está viviendo, lo está viendo más atormentado, porque Fermín está atormentado de celos. Es algo que él ya sabe, porque él vive de ella ahora, ¿no? Pero bueno, cada quien. Y Esther, la mujer de Oaxaca, ha sido un proceso también muy fuerte. Bueno, todas fueron al Senado. Se presentó el documental en ambulante en el Senado. Eso fue para ellas, ¿no? O sea, primero, muchas no tienen papeles, entonces no podían entrar al Senado y fue un problema. Pero poder entrar al Senado y que no fueran invisibles y que ellas pudieran estar ahí y podían preguntarle a los senadores. Esa fue una experiencia para ellas muy interesante. Y luego Esther se vino ambulante, le pagó para ir a Oaxaca, porque ella es de Oaxaca. Ella ha estado en la cárcel. Entonces, enseñar el documental en el reclusorio fue de las cosas más... Yo creo que de las cosas más fuertes que hemos vivido las dos, también para mí, ¿no? Pero Esther... Entonces, eran como 250 presas. Lo vieron, las 250 estaban llorando. Le aplaudieron a Esther por ser valiente. Le dijeron unas palabras. O sea, se pararon y le dijeron que ellas también se habían tenido que prostituir para poder vivir en momentos en su vida. Y llorando, le dijeron que era valiente. Ya querían que también se hiciera un documental de ellas en el reclusorio. Y luego, al final, hicieron una línea para abrazarla. Perdón. Para abrazarla y fue muy fuerte. Digo, no sé, fue muy fuerte para Esther. Y ella estaba muy preocupada cuando fue a Ambulante Oaxaca, porque le dio miedo ir, porque como que nunca se había relacionado con un ambiente que no fuera de la prostitución. Entonces, me costó muchísimo que se subiera al avión. Nunca se había subido al avión. La regañé. Bueno, fue. Se subió. Y luego, pues en el festival, ahí en Ambulante, se dio cuenta que se podía llevar perfectamente con gente que no... que no se dedicaba a la prostitución. Y luego, Ambulante, se fue a Puebla, a otro estado. Yo ya no fui. Y ella se fue sola a seguir viendo la película. Y ha sido como un análisis muy fuerte para ella. Entonces, ella decía que es como un espejo que le pusimos enfrente y se pudo ver por primera vez, porque nunca había tenido tiempo para verse. Entonces, pues bueno, eso conlleva muchas cosas. Que después me pone nerviosa, pero bueno, pues así es este trabajo. O sea, lo presentas y luego pasan cosas, pero para ella ha sido muy fuerte. Ha tenido como su tiempo para verse por primera vez. Y cada una tiene su proceso. Raquel, pues está feliz de que canta y que se le oye. Cada una lo ha vivido. Pero yo creo que de una forma que las ha movido mucho. Y que también yo siento que nos ha acercado. O sea, si ya estaba cerca, creo que estamos todavía más cerca. Es un... Ver la película junta se ha convertido en un pretexto para acercarnos. Y para acercarnos con gente que quizás pensarías, estoy demasiado lejos de esta persona, o de la realidad de esta persona, como para sentirme cerca. Entonces, para ellas, que personas, entre comillas, muy importantes, como las que pudieran haber estado en el Senado, les digan, oye, me siento identificada contigo. Porque así se lo dijeron, ¿no? Por ejemplo, mujeres estaban en una mesa, además de las senadoras y los senadores, había unas mujeres feministas muy importantes, ¿no? Y entonces, que ellas, ¿no? Les dijeran, oye, es que yo me siento identificada contigo, ¿no? Y entonces, ¿cómo? Yo sí soy una puta, ¿no? Era como... Como muy fuerte, ¿no? Ese momento de vincularte con alguien con el que no sospechas. Y así, para nosotros será algo importante que la película, de alguna forma, pudiera plantearte tus prejuicios y también la pregunta de qué vas a hacer con eso, ¿no? ¿Dónde estás parado? ¿Y cómo vas a mirar a esas personas que existen? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Más preguntas? ¿Alguna mano por ahí? Pero estaréis con ganas. Chicas, yo creo que realmente... Esto que nos señalaba antes de la relación entre las mujeres, del apoyo entre las mujeres, más en una realidad así tan extrema, es una parte muy interesante de la película, ¿no? Y es una cosa que muchas veces se asemeja un poco a lo que dices, ¿no? La perfección de la relación entre las mujeres, muchas veces no se percibe así. Y sin embargo, en la película se ve que la cercanía entre ellas son más que hermanas, ¿no? Contanos un poco sobre esto. Sí, esa era una pregunta que no se había dado de las que había de hacer. Yo creo que... Pero bueno, yo... Pero esa es mi opinión. Yo creo que es tanta... Hay tantos prejuicios con lo de la prostitución, y eres una mujer tan señalada cuando eres una... Trabajas en la prostitución, que en el único lugar donde no eres señalado, y en el único lugar donde puedes ser tú mismo, eres en esa zona, ¿no? Donde trabajas, y se vuelve como su hogar, porque ahí están todo el tiempo. Trabajan todos los días, y muchísimas horas, y se quedan en hoteles a veces, y van muy poco a su casa. Entonces vuelve una cosa muy, muy fuerte, que luego dejarlo es muy difícil, porque ahí está tu identidad, ahí es donde es como tu hogar, esas calles. Entonces tus compañeras, aunque a lo mejor te pelea, o si te llevas de la patada a veces, también a la vez son tus compañeras, que cuando estás en los momentos más duros, ellas lo entienden porque ellas también lo viven. Entonces se vuelve una relación muy fuerte en la calle, ¿no? Porque son con las únicas personas que entenderán por lo que estás pasando, porque ellas también lo pasan. Entonces, este... Por eso para mí era muy importante la relación de Esther y Ángeles, porque ellas dos trabajan, aunque Ángeles es trasvesti, no quisimos hacerlo un tema, pero es trasvesti, pero digamos, los dos trabajan en lo mismo, y entonces, por eso es una relación tan conectada, porque las dos saben en lo que están viviendo, las dos saben que sienten una y la otra, y a la vez es una relación muy compleja, porque es una relación en un trabajo que es sobre sexualidad, entonces es complejísima la relación. Por desgracia, chicas, vamos a tener que dejarlo aquí, y es un gusto teneros... La última, la última. Bueno, enhorabuena por esta película tan honesta, ¿no? Y hay una espiritualidad en la película, que evidentemente está en la fraternidad, pero luego hay una relación que ellas tienen con los que no están, y es muy fuerte, no sé si también, en cierto modo, viene también por la cultura mexicana, esa relación que tiene con la madre, que no está, con los muertos, y también con los pequeños santos, ¿no? ¿Con los qué? Con los pequeños santos, los santos, las cartas, ¿no? O sea, hace toda la película, ya no solamente una verdadera, luminosidad humana, sino que va más allá, y me ha gustado mucho cómo has reflejado eso. Además, tienes una relación con la cámara de enorme respeto, o sea, de una cierta... de estar ahí, pero en el momento que tú vistes eso, esas relaciones que van más allá, por ejemplo, las cartas, la espiritualidad, la religión, me ha gustado mucho también la relación que tienes con las imágenes de ellas flotando, por ejemplo, o de ellas tiradas en la cama, como ángeles, o un poco así, o cómo se... ¿cómo viven ellas su propia espiritualidad? ¿Cómo tú lo recogiste con esa cámara? ¿Cómo lo vistes? Esa es la pregunta, no sé. la espiritualidad... La espiritualidad... Es un poco disperso, ¿eh? Sí. No, para Esther es muy importante la espiritualidad, o sea, ella sí lo vive, que es lo que para mí era importante, o sea, es la forma en que ella se limpia de todos sus pecados y su forma de salir de lo que ella ve que es como el pecado, ¿no? y lo que está mal, porque también a veces vive con una culpabilidad, entonces como que... Y también es un país así, México, de mucha espiritualidad también. No sé. O sea, si es por ahí... ¿Puedo contar? Me acuerdo cuando estábamos en el proceso de edición, Valentina Leopla, la editora, que además la queremos muchísimo, realmente ha sido como como un... una especie de... de maga, de pegamento, de... con un respeto enorme a la relación que Maya tiene con todas estas mujeres, pero además viendo el material desde un lugar así como de ¡Wow! un poco así como conseguiste esta intimidad y como honramos esto y como buscamos estas joyitas. Todo el tiempo el asunto de la... Vamos a hablar de la búsqueda, ¿no? por algo que está más allá, ¿no? Se llame como se llame, lo encuentres donde lo encuentres, todas tenían como eso y había como una especie de tema gigante, ¿no? Ya sea en las cartas, en la sanación de... ¿no? Ese vestido... Eso es. Ese vestido blanco, ese vestido negro y siento que en toda la película, ¿no? Como que Vale todo el tiempo estaba muy pendiente, ¿no? De Maya, aquí está esto, ¿no? Y aquí está esto y cómo lo vamos... cómo lo vamos uniendo y pegando porque en todas ellas está esta... pues esta fuerza o esta presencia o esta esperanza, ¿no? De ser buenas, de ser... Efectivamente. De ser puras, de... No sé, hay un... Es esa ecotradición, Entre la prostitución y la purificación espiritual de las mismas, ¿no? La fructemos, no sé, ese amor... Pero, ¿cómo contar esto desde un lugar en donde no estás juzgando, en donde no estás viendo esto como un antropólogo, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido las propuestas de edición creo que están como muy orgánicas, pues, en el material. Porque así hubiera... O sea, no sé, depende de cómo lo cuentes, podría haber sido como otra cosa. Pero siento que mucho tiene que ver con estas conversaciones que tuviste con Valentina, ¿no? Y también la zona es así. O sea, es la zona más antigua de México, donde siempre ha existido prostitución, desde los aztecas, y siempre ha habido monjas también que ayudan a las prostitutas. Entonces, es como... Y aparte, hay como unos... Hay como la Santa Muerte en las... ¿cómo es México? Que está en la Santa Muerte justo, que muchas son devotas de la Santa Muerte, y San Judas Tadeo, y justo en la calle donde están y la Virgen de Guadalupe, justo en las calles donde ellas se prostituyen. Entonces, creo que así es... La culpa hay. No, no, no. Te voy a pasar contexto. Sí. Entonces, es... Lo siento. Lo siento muchísimo, más porque a veces tarda en arrancar, pero acabamos con tres invitaciones. Primero, a que todas las personas que le hayan gustado esta película se la recomienden a amigos, a familiares, a personas que también creen que lo van a disfrutar porque se proyecta mañana de nuevo a las 4 de la tarde segundo, que por favor todos vosotros votéis al premio del público al salir y tercero, recordaros por si no lo conocéis, que todas las mañanas o al mediodía a la una del mediodía, celebramos lo que llamamos las reuniones de la cantina de Documenta Madrid, donde todos los cineastas que han expuesto sus películas, han proyectado sus películas hacen una mesa redonda abierta con el público que quiera asistir para poder presentar más ideas más consultas y bueno, has dicho una cosa que me ha encantado que es encontrar joyas y encontrarlas para nosotros es un verdadero honor poder proyectar vuestra película, poder tenerlos aquí muchísimas gracias y por favor, un aplauso gracias 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 Gracias.